Cuando voy al supermercado en las mañanas No es raro escuchar que algo pasó Las noches son iguales en todos lados No, 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 menos el icono urbano viene al sur Camino despreocupado y no mío Hacia todos lados siempre veo gente que conozco bien Y aunque algún forastero asista a alguna cita que no es mía Pero seguro que no vive por aquí Montechingoros es un pueblo normal Montechingoros es un pueblo normal Queda azul como urbano un poco atrás Camino despreocupado y no mío hacia todos lados Siempre veo gente que conozco bien Y aunque algún forastero asista a alguna cita que no es mía Pero seguro que no vive por aquí Montechingoros es un pueblo normal Montechingoros es un pueblo normal Queda acá no más Montechingoros es un pueblo normal Queda al sur del color urbano un poco atrás Queda al sur del color urbano un poco atrás Queda al sur del color urbano un poco atrás Queda al sur del color urbano un poco atrás Queda al sur del color urbano un poco atrás